Principalmente ayer en hora de la tarde, personal de la unidad operativa que estaba de guardia detecta variaciones inusuales en los niveles de la cisterna de los perales. Efectuados los análisis iniciales, se tratan de hacer maniobras operativas para solucionar esto y se verifica finalmente que hay una rotura en el acueducto y se procede a la inmediata intervención para solucionar esto a la brevedad. Actualmente, afortunadamente ya está llegando la información desde el campo que esto ya se ha materializado la solución de esta rotura y posiblemente en hora de la tarde ya se normalice el servicio. Por supuesto que generalmente siempre que ocurre este tipo de situaciones, principalmente no tanto en las roturas sino en las variaciones de niveles en las cisternas de margen izquierda, se siente en la falta de agua en las zonas más altas, ¿no es cierto? Particularmente los perales, Chisla, Alto la Viña. Pero afortunadamente, digamos, con una muy buena previsión, se ha logrado paliar ese tipo de situaciones con abastecimiento de agua a través de camiones y por supuesto con parte de los otros servicios que nosotros tenemos habilitados en Chisla y en el bombeo de los perales. La atención es bastante rápida y es inmediata debido a que tenemos camiones permanentemente distribuyendo agua en los sectores puntuales donde hay algún tipo de reclamo. El servicio se va a normalizar en horas de la tarde en principio. Bueno, hay que resaltar, digamos, la velocidad de intervención que hemos tenido desde la empresa de la Unión Operativa y principalmente de la distribución de agua y la atención a los eventuales reclamos que surgieron en las horas posteriores al suceso pero que no llegaron a tener el impacto de otras situaciones similares. ¿No?